Cecilia Galeano traiciona Televisa y va a pedir trabajo a TV Azteca. Si no es Chan es Juana, dice el refrán, dando a entender que en temas de trabajo muchos de los artistas buscan a la televisora de la Jusco tras salir de Televisa y viceversa. En este caso, a pesar de que les dicen a los actores, actrices y conductores que deben ponerse la camiseta y ser leales a su empresa, en ocasiones la necesidad de encontrar trabajo y seguir a cuadro les hace buscar oportunidades en otros lugares. Así les sucedió a Cecilia Galeano, a quien vieron en los pasillos de TV Azteca buscando una oportunidad de trabajo después de que en la televisora de San Ángel no le diera ningún proyecto laboral atractivo, pero la cacharon y la sacaron de Televisa. Según Chacaleo, Televisa le dio las gracias y se fue a TV Azteca para hacer casting para participar en MasterChef Celebrity. A pesar de que sabe muy poco de cocina, no le importa pues está dispuesta a dar todo de sí y dar espectáculo para que el reality sea exitoso. Cecilia, que ya no tiene nada que perder, quiso conducir un programa como Venga la Alegría en su edición de fin de semana, pero lo único que pudieron ofrecerle fue participar en el reality de cocina, por lo que muy agradecida aceptó sin problemas. Hay rumores que aseguran que una de las personas que convenció a Galeano de que pidiera una oportunidad en Azteca fue Laura G, quien fue su compañera en Televisa, pero ahora que pertenece a las filas de Salinas Pliego, le sugirió y motivó que buscara a los ejecutivos de la Jusco para pedir una oportunidad, la cual le fue concedida. Ceci ahora deberá ganarse el lugar ante el público y hacer el intento de cocinar lo mejor que pueda a pesar de no saber nada de cocina mexicana y tratar de permanecer en el gusto de la gente y de los productores, pues en Televisa le quitaron su gafet y ya no la quieren, al menos en un buen rato dentro de sus filas de talentos. ¿Qué opinas de este tema? ¿Crees que realmente Cecilia se haya ido escondidas a TV Azteca traicionando a la empresa que tanto apoyo le dio? ¡Quiero leer tus comentarios! Si te gustó el video, compártelo para que el chisme llegue a más personas. Yo soy Emerson, nos escuchamos en el próximo programa de Antena Show con los chismes más importantes de las últimas horas. ¡Adiós!